La, 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 la Como quieres que seamos amigos y cuando abres tus labios Yo te quiero besar Tu mirada sosteniendo la mía, tu aparente inocente No me puede engañar Amigos, eso yo no lo consigo Son otros los sentimientos que me han nacido contigo Lo sabes y no me pidas paciencia Me excito con tu presencia No puedo seguir mintiendo, fingiendo que soy una amiga Amigos, de amigo no te consigo Quiero abrazarme a tu pecho Y despertarme contigo La, 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 la Como quieres que seamos amigos y al rozarme tus pies La boca es amor Me suplicas no hablar más de estas cosas Si retienes mi mano Cuando voy a marchar Amigos Amigos, eso yo no lo consigo Yo siento unas sensaciones Más fuertes que las de amigos Lo sabes No sé fingir mis deseos No sé fingir mis deseos No puedo darle la mano Aquella que está contigo No quiero, no puedo engañarla Lo siento Define tus sentimientos O te pierdo en el olvido O bien te quedas conmigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como quieres que seamos amigos y hagas lo que me amas No te dejo de amar, no me pidas algo tan imposible Porque yo como amigo no te puedo mirar Amigo, deja una vez de mentirte Tú y yo no somos amigos Quiero sentirme tu dueña, tu amante, tu amor más constante Lo siento, define tus sentimientos O te pierdo en el olvido O bien te quedas conmigo Amigo, deja una vez de mentirte Tú y yo no somos amigos Quiero sentirme tu dueña, tu amante, tu amor más constante Lo siento, define tus sentimientos O te pierdo en el olvido O bien te quedas conmigo